Peti, estoy cansado de tener sexo en el sillón o la alfo... No, no. Acaba de caer esto. Bueno, a ver. Atención. Son las 15.39. A las 15.39.16 segundos cayó este mensaje que yo arranqué a leer sin darme cuenta que podría ser la mano de hoy. Y no me importa, porque ¿saben qué? Hacemos la mano ahora. Es momento de darle una mano a la gente. Ahí vamos. Llamas. Ahí vamos. A ver. Suena. Cayina. Hola. Hola. Peti. Sí, ¿quién sos? Ricardo, Peti. Hola, Ricardo. Ricardo Rubén. Pero no era para que me llamara, Peti. Era como para pedirte que la audiencia me aconseje que hacer, Peti. Estoy laburando y no te puedo atender. Bueno, pero a ver, Ricardo. Vos decís que... A ver. Yo no leí todo el mensaje. Quiero que lo cuentes vos. Decilo. Bueno, Peti. A ver. Quiero empezar a tener sexo en mi cuarto, Peti. ¿Por qué no tenés sexo en tu cuarto? Porque mi esposa ahí no quiere sacar a nuestra hija de la cama, Peti. Dice que le da pereza levantarse y traerla para la cama cuando se despierta en madrugada. Esa tiene su punita todo armado, pero no lo ha estrenado. Terminamos siempre en el sillón o en la alfombra. Es un problema. Bueno, pero por suerte, a ver, una cosa peor sería no tener sexo. Sí, sí, sí. Bien. Ricardo, ¿qué edad tiene la nena? Dos años. Dos años. Bien. Y... Pero para un momento, ¿cómo se llama tu señora? Alejandra, Peti. Bueno, producción, consigamos el teléfono de Alejandra. ¿Qué tema, por Dios? ¡El quilombo! Ricardo no nos pudo, no nos puede atender porque está trabajando. Pero nos regaló un mensaje de texto y nos cuenta lo siguiente. Ayuda, Peti. ¿Sabes cuando empieza con la palabra ayuda? Está pidiendo a gritos. Es como si escuchara este mensaje de texto. Ayuda, Peti. Estoy cansado de tener sexo en el sillón o la alfombra. Porque mi pareja no quiere sacar a la chica, o sea, a nuestra hija, que ya tiene dos años de nuestra cama. Dos años. Y sigue durmiendo en la cama grande con los padres. ¿Tenemos el teléfono de Alejandra? ¿Cortó? Un momento. No, 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 no. No. Necesito que llamemos a Alejandra. Sí. Ricardo, tenemos tu teléfono acá, mi vida. Vamos a llamar. A ver. Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén. Yo soy una estufa, vos mi querosén. Llamame, por favor, a Ricardo. Ricardo, solo necesito el teléfono de Alejandra. Que no salga al aire. Necesito el teléfono de Alejandra. Ricardo Rubén. Tiene relaciones con otra mujer. Es un pervertido, nunca ha sido fiel. Pero cuando llega la hora del placer, se porta al disunto. Ricardo Rubén. Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén. Yo soy una estufa, vos mi querosén. Estamos tratando de comunicarnos con Ricardo de nuevo. Yo soy una estufa, vos mi querosén. Suena. Atendé, Ricardo. Gallina. Te está llamando la producción. Uy, lo que son los mensajes. Parece que Ricardo no es el único que sufre esta situación. Hola, pucha. Nos comunicamos. Un día a la muerte, la ignorá y cruel. Dios no lo permita, lo llamará él. Llegaría pronto al soñado eterno. Diciendo. Permiso. Ricardo Rubén. Ricardo, Ricardo. ¿Qué? No atiende. ¿Qué? 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 No. Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén. Yo soy una estufa, vos mi querosén. ¿Hasta qué edad es lo normal de dormir en la cama de los padres? Ricardo, Ricardo Rubén. Al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1-101-9. Mensajes de texto. Te pasó lo... ¿Podríamos armar un club? Pará. ¿Podemos armar un club de hombres o y mujeres que sufren lo mismo? Sí. Al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1-101-9. Mensajes de texto. Peti, a mí también me pasó lo mismo. Alguien que me ayude. Uy, mirá la cantidad de gente que siente... Peti, tengo la solución. Que se compre un sillón cama para el living. Bueno, podría ser una solución primaria. 2-400-2... Uy, mirá este, por Dios. ¡Ay, Dios mío! El que termina en 163. ¡Oh, qué es loco! Hola, Peti, tengo cuatro hijas. Bueno. ¡Ay, Dios mío! A este lo acompañamos en el sufrimiento, ¿no? A ver. Peti, tengo cuatro hijas. Dos de mi primer matrimonio y dos del segundo. La primera la tuve en la cama hasta los cuatro años. Después de ella, ninguna tocó mi cama. No lo sacás más. Y obvio, la pareja se va al carajo si dejá meter a los hijos adentro. ¡Hola! ¡Vamos! Hola, Peti. Soy Hugo. ¿Podría saludar a Abril Martina que está cumpliendo 17 años? Abril Martina. Felicidades. Hola, Peti. Nosotros también tuvimos sexo en el sillón por no sacar al niño de la cama. Bueno, se viene un clube. Está lleno de socios. Sí, sí. Dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Hola, Peti. Ricardo, te reentiendo. La mía tiene cinco. Cinco. Cinco años tiene. Y duerme con nosotros. Dice que si no, no puede dormir. Peti, los hijos en la cama nunca, dice Leo. ¡Afuera! Mi hija nunca durmió en la cama. Hasta los nueve meses estuvo en el Moisés en nuestro cuarto. Y después a su cuarto. Y después a su cuarto, dice C. Peti, que se llame dichoso que al menos él tiene sexo. Yo también duermo con una niña de dos años en el medio. Y no quiere ni en la cama, ni en el sillón, ni en ningún lado. Hola, Peti. Mi hija tiene cinco años. Y aún duerme con nosotros. Pero los viernes, por suerte, se va para lo de los abuelos hasta el domingo. Pará, yo no puedo creer que la... ¡La arrancan a la nena! Peti, mi peque tiene tres años y aún está en el medio. Tenemos que rajar para el living y rezar que no aparezca en pleno momento. Dunga Dunga. Peti, si no saca a la nena, no puedo gritar. ¿Cómo? ¿Y si la saca también? ¡Ay, Dios mío! Peti, a mí ya no me asombra nada. De 26 de casada tuve sexo. A ver, no entiendo el mensaje. A ver, a mí no me asombra ya nada. De 26 de casada tuve sexo 30 veces. ¿Cómo? Y me parece que es mucho. Peti, nosotros vamos rapidito al baño. El nene tiene cinco años. Y en la cama, imposible. ¡Hola! Buenos días, buenas tardes. ¿Quién es? ¿Quién sos? Dale, hermano, movete. En tres, dos, uno. ¡Hola! Hola, ¿me escuchás? Hola, sí, hola. ¿Me escuchás o no me escuchás? Me escuch... Respira hondo, Peti. Peti, con mi exnovia teníamos... Intimidad en el sillón del living. Y a veces, porque su hija de nueve años duerme con ella. ¡Hola! ¡Hola! Hola, ¿quién sos? Lourdes. ¿Qué haces, Lourdes? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Bien y vos? Felicitaciones por el estreno de mañana y los 30 años. No, el jueves es. El jueves. Es verdad, perdona. ¿Qué tal el miércoles? Jueves. Muchas felicidades. Gracias. Y que te vaya como siempre bien. Bueno, ya estamos grabando los programas, ¿eh? Bueno, te habrá ido genial, entonces. Divinos. ¡Ay, cagüeta! Divinos. ¡Lourdes! ¡Qué feo eso, eh! Lourdes, ¿escuchaste a Ricardo? Sí, lo escuché, sí. ¿Te pasó lo mismo? No, al revés. Yo soy media contra. Yo voy a dar mi opinión. ¿Cómo me fue a mí? ¿Cómo te fue a vos, Lourdes? Tengo dos hijos, de 17 y de 9. Bueno, ya no duermen en tu cama, ¿no? Nunca. Jamás durmieron en mi cama. Pero, ¿cómo hiciste, Lourdes? En realidad, nosotros, como pareja, siempre supimos que queremos nuestro espacio. Nuestro espacio era la cama para lo que sea. Sí, sí. Entonces, por lo cual, ellos, si estaban enfermos, íbamos nosotros a su habitación. A los seis meses ya se fueron del cuarto los dos. Una nos costó, el más chiquito nos costó más, pero jamás se vino para la cama nuestra. Es más, te voy a decir ahora, si ven la puerta cerrada, golpean antes de entrar. Bueno, por suerte, menos mal. Por eso digo, es querer. Mirá que el chiquito lloraba y, bueno, nos levantábamos, lo consolábamos, lo arropábamos y nos volvíamos. Pero nuestra prioridad era no meterlos en la cama, porque ahí estás en el horno. Estuvieron en la cama grande hasta los seis meses. Tampoco en la cama grande. La más grande, en la cunita, y el chiquito en una minicuna, como un moisés, en el cuarto, por si pasaba algo. Pero en la cama nuestra, en sí, no, jamás. ¿Jamás? ¿Ni siquiera una noche a meterlos en el medio? Y menos en el medio. ¡Hola! Buenos días, buenas tardes. ¿Quién es? Nacho. ¿Cómo estás, Nacho? Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy grabando arriba del tractor y escuchándote en plato. Gracias, Nacho. ¿Metiste a tu hija o a tu hijo en medio de la cama? Sí, mirá, cumple 12 años mañana y todavía va un ratito toda la noche. Antes de dormirse va un ratito a la cama grande. No, no, no. ¿Qué te acompaña el sentimiento? No, no, no. ¡No, no, no! Hay algo que está mal acá. ¿Alá, Nacho? Sí. ¿12 años cumple o 12 meses? No, no, 12 años cumple mañana. ¡Ay, Dios mío! ¿Todavía se pasa a la cama? No, no, no se pasa en realidad. Ella, cuando nosotros nos acostamos, ella va y se acuesta un ratito con nosotros, mira un poco de televisión, lee un libro, un poco de copo ahí, y después se va para su cuarto que está enfrente al nuestro y se va a dormir y está. ¡Es una pesadilla! ¡Dunga, dunga! Pero no se queda de noche. No, 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 de noche no. Salvo una de esas noches que haya... Viste, nosotros vivimos en el campo y a veces es la noche de mucha tormenta. Tormenta, claro. Está, va un ratito de vuelta, pero si no, no, después que se va por su cama, se va por su cama. Nacho, ¿la sufriste en los primeros tres años? Sí, cuando era más chica, sí, porque se quedaba más, viste. Se dormía y sí, había que esperar que se durmiera bien para llevarla para su cama y, bueno, era más complicado. Pero ahora, va un rato nomás y después la otra, sí, la otra es grande. Tiene 17 ya. ¿Estás de acuerdo, Nacho, con el mensaje que llegó de Ricardo que necesitaba intimidad en su propia cama porque la esposa no quería correr a la nena de la cama? Y no, no, tiene que buscarla en la vuelta, de sacarla, no sé, digo, no sé. Nosotros siempre, las dos, tanto la otra que tiene 17 como esta, siempre tuvieron la costumbre de ir a la cama, pero ellas se dormían después y se pasaban para su cama y, chau, se cerraba la puerta y a otra cosa. ¡Hola! Hola, Peti. Hola, ¿quién es? Es Ángel de la Teja acá. ¿Cómo te va, cubano? ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo andás, Peti, tanto tiempo? ¡Qué grande el cubano! Ángel, contanos vos también, ¿en Cuba pasa lo mismo o en Cuba pasan los castros y secuestran a los niños? No. Me fui a carajo. Más o menos, el tema que en Cuba nunca tuve la posibilidad, las mujeres, es difícil conseguir una mujer en Cuba. ¿Cómo? Tuve que venir acá porque mi medio y la mitad está acá. ¿Qué? Pero, ¿por qué decís que es medio difícil conseguir una mujer en Cuba? Y porque te miran primero los zapatos, cómo estás vestido... Ellos pasan todo el mundo, ¿eh? Te miran... Te miran... Bueno, pero en Cuba, por ejemplo, donde yo vivía, todos sufríamos la misma situación económica. No era que teníamos plata para vestir, ¿no? Sí, sí. Y bueno, es como que le miran más el punto banal y no le dan tiempo a conocer a la otra persona. Ángel, Ángel, cubano. Ángel, ¿tenés hijos? Tengo dos, tenemos dos con mi señora, que es uruguaya. Sí, uruguaya. Sí. Y bueno, hace nueve años que estamos acá y hace seis que estamos en pareja. Y tenemos un nene de tres años y cuatro meses y una nena que cumple cuatro meses mañana. Sí. ¿Y se pasan a la cama o no? No, el nene mayor dormía en la colección. Se terminó pasando con nosotros porque tenía muchas malas noches, venía atrasando el sueño. Y entonces, cuando vino la nena chica, pusimos a la nena chica en el colección. Y yo me desplazé para una cama personal, que es colección también, al lado. Entonces, es como una quinchada que armamos ahí. Enorme la cama. O sea que tuviste que armar una cama grande para poder dormir con tu mujer. No, yo con mi mujer ya no dormí más después que nació la nena chica. No, no, no. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Esto es rarísimo. Respira hondo. Bueno, señor. ¿No dormiste más con tu mujer una vez que nació la nena chica? No, nunca más. Atención. Pero, ¿y no necesitas dormir con tu mujer? Sí, o sea, pero no hemos tenido la oportunidad de dormir otra vez juntos. Entonces, para tener relaciones, lo que hacemos es esperar a que se duerman los dos y vamos corriendo para la otra habitación y ahí, bueno, y ahí le damos. Corriendo para la otra habitación. Sí. ¿Qué? ¿Nunca más dormiste con tu mujer? ¿Cuánto hace que no dormís en la cama con tu mujer? Este, desde el 8 de diciembre. ¿Del año pasado? Sí. ¿Nunca más dormiste con tu mujer en la misma cama? Problema. Nunca más. ¿Y cuando se van rápido a la otra habitación? ¿En la otra habitación tienen un sofá o una cama? No, tenemos una personal que era, que es la que, la que le corresponde al nene chico, a Valentino, al... Para, ustedes tienen... Hace tres años. ¿Se meten en la cama del nene? ¡Qué asco! Para. Para, para, esto es una locura. ¡Ay, Dios mío! A ver, ¿se meten en la cama del nene para tener así un encuentro? Un cadunga. ¿Un rapidín? Para, sí, para hacer un... ¿Un rapidín? No, no, lo hacemos con todas las ganas y con calma, este. Sí, sí. El nene no se despierta porque el nene, como sufría trastorno del sueño, al final lo medicaron, entonces se está tomando armonil. No, bueno, lo está medicando más para que no se despierte y poder intimar tranquilo. Traca, traca. La gente está muy loca. Claro, este tipo le da armonil para que se duerma el nene y se pasan para la cama del pibe. ¡Hola! Hola, Peti y Darío. Hola, Darío, ¿cómo te va? Todo bien, feliz cumpleaños, feliz 30 años. Gracias, Darío, igualmente para vos. Te escucho el año 96, te escucho. Bueno, excelente, Darío. Darío, le querés pedir a tu mujer... Esto es un grito, un grito de libertad, ¿no? No, si estamos pasando una bodicea con el nene, cinco años tiene. Pará, ¿qué pasa? Contanos, Darío. Y bueno, viste que cuando uno es novio los primeros años, es bueno, muchas veces, viste. Y bueno, y ahora, después de que uno quede un nene, bueno, me empiezan a venir todos los problemas que... Atención. ...una vez cada tanto, no es la misma cantidad que lo que era sin el resto o algo. Bueno, pero lo que importa es la calidad, no la cantidad. No, sí, obvio, pero está. Dice que teniendo un nene durmiendo en el medio... Pará, 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 pará. ¿Ustedes tienen relaciones con el nene en el medio? No, no, él está en el medio y nosotros, sobre la parte de los pies de la cama... Sí, 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 o sea, pará. Tenemos la cama, déjame pensar, estoy imaginando. Tenemos la cama, estoy dibujando. Es una cama aquí, es una cama grande. Es una cama grande, dos por dos. Ahí va. Bien, una cama aquí, dos por dos. Acá pongo dos almohadas, dos almohadas de un lado, del otro dos almohadas, perfecto. En el medio pongo al nene. Ahí va. Bien. ¿Dónde pongo a tu señora? Atravesada, en la cama, sobre los pies de la cama. Sí, atravesada, o sea, a lo ancho. Ahí va. A lo ancho, acostada. Ay, Dios mío. Y vos también, acá. Claro, ahí, bueno, está, y nos vamos llegando por una punta a la otra. Pará, ¿qué edad tiene el nene? Cinco, cumplido el primero de abril. Y no se... Pará, pará, pará. ¿Qué? No, ronca como un animal, no sé lo que es. No, bueno, pará, pará, está bien que rompe. Pero, ¿por qué no se van a otra habitación? No, sí, a veces sí, vamos, a un living, viste, como es en el baño, el 90% ahora es en el baño. ¿Qué? Cuando se va a bañar o algo, la agarro ahí, bueno. La agarro ahí, se la agarro ahí. Darío. Sí. ¿No le da cosita? A ver, el nene tiene cinco años, o sea, ya tiene memoria. No, pero... ¿Qué es esto? ¿Nunca se despertó? No, no, gracias a Dios, no. ¿Y no se mueve la cama? ¿La cama es firme? Sí, no, sí, eso me es bueno, gracias a Dios. Sí, está bien. Es la mejor inmersión que puede hacer. Es cierto, uno tiene que descansar bien, pero para un momento, a mí me parece que... ¿El baño? Y en el baño es uno chiquito también. Y bueno, parado, una puerta de guapé y bueno... ¡Ay, Dios mío! Vuelta a la pileta, ¿entendés? Vuelta a la puerta, güey. Claro, está frío, está frío el porcelanato, está frío. Sí, viste. Agarra ahí contra el toallero, ya. El toallero, mirá que la punta del toallero, ojo, para colgar la... Darío. Y después que te dije, a veces como que va a golpear la puerta, diciendo, ¿qué están haciendo ahí, no sé qué? Y bueno, ahí se termina todo. Para no era que se dormía. Claro, no, eso es durante la noche, está, que uno como que está, no vas al baño, pero durante la tarde o la noche vas al baño. A mí me da, me da cosa que el nene con cinco años se despierte, porque ustedes están ahí en la misma cama. Claro, obvio, sí, 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 sí. Tapado. ¿Y sabes, pegás a los manotazos con la sábana y te tapás? Como que onda, como que no pasó nada. No, pero él no es a lo que es. Abierto de pata y mano, se cree que es como un golero en la cama y vos dormís en 20 centímetros. Eso nos pasa a todos, pero... Y te comés cada piña, patata, costilla... Y tu señora, digamos, digamos que lo que tienen lo tienen en silencio. Sí. Y sí, lamentablemente, sí. Estamos diciendo que no sé cuánto antes o en el otro día, porque se está portando mal en las clases de Zoom. Uy. Entonces la madre dijo, bueno, esta noche yo te vas para tu cuarto. Y si vos lo vieras llorando, paraba arriba de la cama, de brazos cruzados, bien ariano, malo como un tigre, que bueno, está... Como que te da risa, ternura, y ya estaba mala también. Pero a mí me daba ternura, porque está raíz y bueno, está como que... Darío. Espero que salga. ¿Durmió en el cuarto el nene o no? Y sí, al final te gana, te termina ganando, porque va para el cuarto, como que quiere dormir. ¿Y se volvió para tu cama? Lo lleva, vuelve así cinco o seis veces, como querés ver, son las tres de la mañana y lo dormí. ¿Y tu señora está esperando o se duerme sola? Y no, está, y a veces ella como que le gana el cansancio también, y bueno, al final estaba como que quedó en la mitad de hacer la nada, entonces, lo que antes era dos, tres, cuatro veces por semana, ahora es una vez, un fin de semana, o bueno, o cada quince, veinte días, ¿viste? No es fácil. Así no hay pareja que subsista, ¿no? Y no, y obvio, porque uno está, yo tengo cuarenta y dos, y bueno, está, es complicado, ¿viste? Uno todavía tiene la sangre caliente todavía. ¿En serio? Después de los cincuenta, se empezó a enfriar un poco, capaz. ¡La pelota! Con malos pensamientos. ¡Qué dice, tenado! ¡Ni nada, tarde, nunca! ¡No dice que después de los cincuenta se ve que enfría ese bojo! ¡No dice que después de los cincuenta uno se enfría! ¿Quién le dijo eso? ¡Mirá! ¡Tómame la temperatura! ¡Mirá cómo estoy! Así, miráme, miráme, miráme. ¡Dios mío! ¡Nos vamos a la pausa! ¡Cincuenta grados! ¡A la sombra! ¡Mano ya al ciento uno nueve, si necesitas una mano! ¡Movistar al ciento uno siete! ¡Movistar al ciento uno siete! ¡Ganate el smartphone! ¡Gentileza de Movistar! ¡Mano ya al ciento uno nueve! ¡Dos cuatrocientos ocho dos tres cinco! ¿Y al dos cuatrocientos ocho dos tres cinco? Hay cosas en la vida que me cansan, como por ejemplo... Hay cosas en la vida que me cansan, como por ejemplo... ¡Tampi!